hola chicos bienvenidos un día más al canal hoy les voy a estar trayendo tres decoraciones súper lindas glamurosas que les pueden combinar súper bien en esta temporada de primavera y ahora que se acerca el día de san valentín pueden decorar algún espacio de su hogar para la primera decoración voy a estar utilizando este bote todas las cositas las compré en la tienda del dólar tri voy a estar le poniendo a esta cintica nunca la había utilizado antes siempre las compraba en las tiendas chinas pero la estuve viendo en varios vídeos y quise probarla y la verdad es que si vale la pena me gustó muchísimo y funcionan súper súper bien me gusta muchísimo el resultado es fácil de utilizar y queda bastante bien la cinta que habíamos puesto arriba pero ustedes saben como siempre les digo yo solamente les traigo ideas ustedes pueden tomarlas y los puntos de la cinta que habíamos puesto arriba pero ustedes saben como siempre les digo yo solamente les traigo ideas ustedes pueden tomar las o pueden hacerlo un poquito diferente pero sinceramente el resultado me gustó muchísimo ahora voy a darle otro toque bien glamuroso con estas gemas son unos diamanticos súper lindos nunca los había encontrado en la tienda del dólar que queda por mi casa entonces en cuanto los vi los agarré porque siento que para hacer decoraciones están espectacular para todo este trabajo estuve utilizando un solo paquete y me quedaron bastantes y 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 Recuerden cuando utilicen la goma de silicón trabajar suave y con calma porque se pueden quemar y si son menores de edad por favor háganlo en compañía de un adulto porque estas decoraciones son muy fáciles pero si utilizas este tipo de pistola puede ser un poquito peligroso este año les estoy grabando muchísimos vídeos así que estén pendientes al canal si no se han suscrito por favor suscríbanse es totalmente gratis para que no se pierdan ninguno de los vídeos y recuerden activar la campanita para que el youtube les notifique cuando yo suba el vídeo así nos quedó el arreglo y siento que se ve muy bonito ahora voy a estar utilizando estas florecitas las compré también en la tienda del dólar de hecho yo tengo de estas flores en tonos blancos y en tonos amarillitos pero este tono nunca lo había visto y me fascina siento que para esta época del año queda espectacular para cualquier arreglo si quieren ponerlo como en una macetica en un búcaro donde quiera que pongan este tipo de flores les va a quedar hermoso el arreglo siempre tengo que estar probando de varias maneras para ver cómo voy a hacer las decoraciones esto no se hace a la primera decidí al final bajarle todas las hojitas verdes para que se viese más limpio el trabajo la estuve poniendo como primera opción en mi sala ya después estuve cambiando porque como yo hago tantas decoraciones siempre voy variando las voy cambiando de lugar pero bueno así les voy a presentar esta idea voy a estar utilizando primero este librito que también compré en la tienda y les recomiendo muchísimo estos libros para decorar pueden ponerle una velita encima un búcaro algún adorno y de verdad que queda súper bonito el espacio se siente como fresco calmado y con un poquito de toque glam que me encanta la noche no nos queda mucho tiempo más no quiero perder lo que queda seguimos siempre la relación idea vamos a estar utilizando un juego de estos platos yo pensaba que eran un poquito más fuertes son un poco como blanditos pero para la idea que yo necesito no tengo ningún problema es un juego de seis platicos son bien finitos como les dije y pequeños son como platos para postres que me convierta a ellos voy a estar utilizando dos candelabros de estos y lo que vamos a hacer es como una bandejita de dos pisos para decorar un pequeño espacio y la verdad es que queda divino antes igual lo voy a estar limpiando porque siento que de esta manera el trabajo nos queda más bonito y ya después que esté armado de solamente pasarle un poquito voy a estar pegando los candelabros con la goma de silicón ustedes pueden utilizar la goma de 6000 quieren que les dure muchísimo más pero ustedes saben a veces yo estoy cambiando las decoraciones entonces prefiere utilizar este tipo de goma a la base también le pueden pegar un platico yo preferí dejarlo así siento que donde lo voy a poner creo que me queda mucho mejor y yo no quiero descansar estos candelabros sirven para hacer muchísimos tipos de decoraciones y quedan de verdad hermosas yo hacía tiempo estaba por comprar unos cuantos para hacer varias ideas y por fin lo pude encontrar porque aquí seca de la casa casi nunca hay ya finalmente así sería como nos queda el trabajo sinceramente este juego de estos candelabros de cristal y estos platos blancos y plateados le da un toque demasiado demasiado bonito el sol ahora para mostrárselo se los voy a estar ubicando aquí en la entrada de mi hogar pero ahora mismo lo tengo puesto en la cocina en lo que es la parte de la isla y se ve espectacular siento que es un recibimiento a la cocina súper bonito pero como les digo pueden acompañarlo en cualquier lugar y y yo estuve decidiendo a última hora ponerle una velita y me fascinó ya por último voy a estar utilizando este tazón y para decorarlo le voy a estar poniendo la misma cinta de brillito siento que queda muy bonita podemos utilizarla para muchísimas cosas y estuve utilizando el y en este momento la segunda cinta estuve utilizando dos para esta decoración ahora le voy a estar poniendo estas piedritas aquí es opcional ponerlas yo quise llenarla para ponerle estas florecitas que estuve cortando de esta manera para poder ubicarlas bien pero como les digo es simplemente una idea ustedes pueden decorarla de otra manera a mí me gustó ponerla así y el resultado final me encantó estuve ubicando en una parte de la cocina y de verdad que se ve hermosa le da ese toque fresco por las flores blancas y a la misma vez un poco glamuroso aquí estuve ubicándolo también en otro lugar para que vean cómo podemos irla combinando en distintas formas y bueno eso es todo por hoy les mando un beso muy grande muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que si te gustan pues te suscribas para que no te pierdas los próximos que voy a estar subiendo gracias por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo bye chau